El Eroico Colegio Militar Teniente Juan de la Barrera Murió por la Patria Cadete Juan Escutia Murió por la Patria Cadete Agustín Melgar Murió por la Patria Cadete Vicente Suárez Murió por la Patria Cadete Fernando Montesioca Murió por la Patria Cadete Francisco Márquez Murió por la Patria Autoridades civiles y militares conmemoraron en Tuxtla Gutiérrez el 171 aniversario de la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec A más de una centuria y media la gran lección de sacrificio de los niños héroes de Chapultepec sigue viva en las venas de todos los mexicanos el valor supremo para los mexicanos será siempre la soberanía de la nación preservarla y fortalecerla debe ser la más firme guía para nuestro trabajo de todos los días En el monumento a los niños héroes el comandante de la 31 zona militar exhortó a las y los mexicanos a mantener la unidad y que la acción heroica del 13 de septiembre de 1847 sirva de ejemplo para luchar por un país mejor por nuestros hijos y por los hijos de ellos mantengamos siempre la unidad fundamental de la nación siempre con un respeto cabal e incluyente por nuestras libertades, nuestras leyes y nuestra pluralidad podemos lograrlo a condición de que siempre mantengamos por encima de toda otra consideración el interés supremo de México Un pelotón accionó una salva de fusilería en honor a los niños héroes En el evento, el gobernador Manuel Velasco Coello y el comandante de la séptima región militar depositaron ofrendas florales y montaron guardia de honor en las estatuas de los niños héroes de Chapultepec Alberto Salinas en las imágenes José Ángel Gómez Sánchez, 10 Noticias